Estás despierto desde temprano. Sí, estoy llegando a una reunión con la alcaldesa y bueno, tuve que correr. Ah, sí, pero ¿a qué hora es? No, 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 estamos a tiempo, tranquilo. Ok, ok, ok. Bueno, Vladdy, ¿cómo estás? Bueno, conversar contigo. Hoy te veo, bueno, bastante esgeteado, pero bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. En principio podemos hablar acerca de lo que ha sido el tema de justamente todo este trabajo realizado en los últimos días sobre lo que dejó el Bracan Ian. Comentaba hace rato que hasta el momento se contabilizan 107 personas fallecidas, 100 nada más en Florida. Y ayer presentamos un trabajo que tú realizaste junto con el equipo de Tampoy sobre rescates que todavía continúan dándose en diversas partes de la Florida. Es increíble, Sergio. Fíjate que conversábamos con un piloto de helicóptero de la Guardia Costera, por cierto, puertorriqueño, y ha estado en las operaciones de rescate. De hecho, no sé si recuerdas que la semana pasada en el marco de la huracanía del Paso hubo un rescate de unos cubanos que estaban a la deriva en los callos de Florida. Él era el piloto que los rescató. Al menos a tres cubanos logró rescatar al sur de la Florida. Pero algo que aprendí de la entrevista de ayer, que es muy dramático, es lo siguiente. Van a continuar apareciendo personas que han perdido la vida, porque el agua subió tanto 18 pies de altura que tapó prácticamente el primer piso de la mayoría de las edificaciones en la zona cero, en las áreas afectadas. Y hay muchas personas que están aún dentro de sus casas, con literalmente el agua hasta el cuello, y que no han podido salir. Entonces, de esas personas se van a seguir conociendo personas que han perdido la vida, desgraciadamente, a causa del huracán. Dos, la mayoría de las personas que murieron son mayores de 60 años. Son personas que incluso murieron en sus vehículos ahogados, que trataron de escapar, era muy tarde. Y, por supuesto, ahora hay toda una crítica en torno a por qué no se anunció el mismo lunes que el huracán podría tocar estas zonas en peligro y por qué no se evacuaron. Sin embargo, no solamente de Santis y las autoridades del sur de la Florida, sino también algunos líderes sociales y políticos de la zona dicen, bueno, esta gente tiene toda la vida viviendo acá. Ellos saben que cuando viene un huracán y cuando hay riesgo, la mayoría debe, digamos, debe evacuar, debe salir de la ciudad. El hecho es que hay todo un tema en torno a lo que ya se considera como uno de los huracanes más mortíferos, más catastróficos de la historia de la Florida y, bueno, incluso hasta aquí, hasta His World llegó a morir una persona. En Polk también, en Sarasota también. Y hemos visto cómo ha tocado prácticamente a todos los condados al sur oeste de la Florida. Se habla de miles de millones de dólares en pérdidas. Sí. La verdad es que cuando uno ve estas zonas devastadas, uno dice, wow, todo lo que pierdes, no solamente pierdes a tu ser querido, sino que pierdes toda una vida, tu casa, tu negocio. El gobierno afirma que va a respaldar a aquellas personas. Hemos visto casos de otros huracanes que han pasado por Estados Unidos y, de alguna manera, hay respuesta por parte, no solamente del seguro, sino que por parte del propio gobierno. ¿Cómo crees tú que pueda darse esa recuperación, Vladimir? Se calcula que son dos billones de dólares en pérdida. Yo creo que es un poco más. Ahora falta hacer los assets, el cálculo total de lo que se ha perdido. Pero recuerda que tienes a FEMA. FEMA es la Organización Federal para Rescate y para Atención en Casos de Emergencia. FEMA pasa todo el año recogiendo dinero y, digo, recogiendo, básicamente recibiendo lo de los tributos federales y también de algunos estados, pero principalmente federales, recogen estos recursos y los tienen en sus arcas, en sus ahorros. Esos recursos son suficientes para atender a la población. Es decir, la población puede recibir ayuda de distintas maneras. Por ejemplo, si tú tienes una casa y esa propiedad no tiene seguro, FEMA te puede ayudar. Si se te destruyó la casa, parcial, totalmente, te puede ayudar. Ya hay estímulos en términos a eliminación de impuestos, incluyendo aquí en Florida, donde se ha eliminado el tema del impuesto a la gasolina por un mes. Va a haber estímulos sobre algunos incentivos en términos de créditos por parte del IRS. Es decir, hay distintas maneras para ayudar económicamente para que las familias se puedan recuperar. Esto por un lado. Por otro lado, hay que entender el apoyo operativo, logístico. Estamos viendo cómo se están repartiendo comidas, agua, asistencia médica, servicios de rescate, servicios de restablecimiento del servicio eléctrico. Son 600 mil personas que todavía no tienen luz y que, bueno, todo parece indicar que por lo menos hasta el domingo van a seguir sin luz. Que uno puede decir, bueno, esto no es Puerto Rico o no es Dominicana o no es Cuba, que pueden pasar meses sin luz. Pero aún así, una o dos semanas sin luz es lo suficientemente fuerte como para, bueno, incluso, bueno, se te dañan los víveres, este tipo de elementos. Entonces, hay distintas maneras para poder ayudar. Sí. Vladimir, me gustaría, por supuesto, conocer tu punto de vista acerca de lo que fue noticia este fin de semana y que continúa siendo esta noticia y que además ha generado no solamente comentarios, sino también hay otras aristas, como, por ejemplo, la presencia hoy de Rodríguez Zapatero en Venezuela. El hecho de que, entre otras cosas, decía que él estaba muy contento con este acercamiento que supuestamente tendrían el régimen navaduro con la administración Biden. Cuéntame, Vladimir, ¿qué piensas al respecto de lo que ocurrió el fin de semana con este canje de presos? Pues, por un lado, algunos consideran que efectivamente, pues, fue bien para estos ciudadanos estadounidenses que hayan vuelto con sus familias. Es decir, desde el punto de vista humanitario, pues, lo aplauden. Pero lo que esto implicó es lo que justamente ha sido criticado. ¿Qué piensas, Alberto? Bueno, acercamiento ha habido. Voy a tratar de controlar la lengua hoy, ¿no? Pero acercamiento ha habido entre Biden y Maduro. Es vergonzoso. Es vergonzoso ver lo que está ocurriendo, no solamente en Venezuela, sino en los Estados Unidos también. No hubo canje de prisioneros. Hubo canje de rehenes por prisioneros y narcotraficantes condenados con sentencia firme y que debieron y deberían en este preciso instante estar pagando su condena acá en los Estados Unidos. Vamos a algunos casos previos. Yo recuerdo cuando Donald Trump era presidente, a mí me tocó justamente abordar el caso de Joshua Holt. De hecho, lo manejé en tu propio programa. Este chico de Utah, mormón, misionero mormón. El tipo conoció, se enamoró de una chica que había nacido en Perú y que luego ella se crió toda la vida en Venezuela. Se enamoraron y quedaron en casarse en Venezuela. Él fue a Caracas a casarse con su novia y en el marco de ese matrimonio se inician unas protestas en el 2016 en Venezuela. Joshua estaba en la calle, tomó unas fotografías y todo esto que estoy diciendo de primera mano. Su madre, quien por cierto falleció de un infarto después de lograr rescatarlo, antes de eso conversó conmigo y me dio la explicación de qué es lo que había ocurrido. Él tomó una fotografía, lo detuvieron la Policía Nacional Bolivariana, si mal no recuerdo. Y bueno, le sembraron armas, dijeron que era un espía de la CIA, etcétera. Bueno, este chico estuvo dos años con su novia, separado por supuesto, detenido, preso ilegalmente, sin juicio y comenzaron unas operaciones diplomáticas de altísimo nivel y lograron liberarlo sin intercambiar absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Joshua llegó a los Estados Unidos, cubrimos eso en vivo y a los dos a los tres días ya estaba sentado en la oficina oval con Donald Trump. Bueno, pero para ese momento no estaban detenidos los sobrinos, por ejemplo. No estaban detenidos los sobrinos, correcto. Y yo entiendo aquellos que dicen, bueno, pero es que Estados Unidos siempre ha acostumbrado a hacer intercambios, sí. Lo acabamos de ver con el caso del traficante de armas ruso. O sea, no es que no es que wow, porque es narcotraficante. El caso de Rusia, con lo que está ocurriendo con Rusia, Estados Unidos y Moscú están a punto de hacer un intercambio con el mayor traficante de armas ilegales ruso para poder traer a casa a la basquetbolista que llevó marihuana y que llevó, entre otras, algo así llevó al... Llevó, en teoría, no a la marihuana, sino que era como un líquido de... Una marihuana medicinal, etcétera. Correcto. Entonces, esto no es la primera vez. Yo entiendo perfectamente que no sea la primera vez. Entiendo que las liberaciones, la de estos narcos sobrinos, no son las de más alto nivel que han ocurrido. Vuelvo al punto. Estamos hablando de un traficante de armas, el mayor de la historia, rusa. Y está acá en Estados Unidos. Pero, a mi modo de ver, no hay justificación. El mensaje para Rusia, para Corea del Norte, para China, para Venezuela, para Cuba, es simple. Detén... Es para que se me cayó el powerpoint, espero que me escuches bien. Detén a la mayor cantidad de estadounidenses posible. Tenlos allí en cautiverio e intercámbialos cada vez que tú necesites hacerlo. Esto lo hizo Cuba años atrás. Esto no es nuevo. Pero, triste y desgraciadamente, vemos cómo la política del presidente Biden, en este momento, a nuestro modo de ver, o a mi modo de ver, es cerrada. Yo creo que fue una mala jugada liberar a... digamos, enviar a estos narcos sobrinos a Venezuela. Y yo entiendo el tema humanitario, pero también hay que revisar un poquito el perfil de quienes han sido liberados desde Venezuela. No quiero profundizar allá todavía, pero hay que revisar también un poco el perfil de quienes hoy en día están gozando de libertad acá en Estados Unidos. ¿Y crees que si hubiese sido Trump el presidente, esto no hubiera ocurrido, Vladimir? No hubiese ocurrido. Definitivamente no hubiese ocurrido. Otra vez, y lo dije en mi Instagram cuando publiqué la noticia, decía, es una gran victoria para el régimen de Maduro. Claro. El recibir a esta gente, además, ver cómo manejaron incluso la noticia en Venezuela. Coloca un comunicado de prensa diciendo que fueron liberados dos jóvenes injustamente encarcelados. Es decir, no hablan cuál fue el contexto que era, estábamos hablando de tráfico de cocaína, estamos hablando de los sobrinos de Cina Flores, que son prácticamente hijos adoptivos. Es decir, se omitieron deliberadamente todos los detalles para que, al menos en Venezuela, bueno, tratar de disfrazar una realidad que es imposible de disfrazar. Entonces, más allá del cuento de los reconocimientos o no, porque ahora comienza la discusión de que si se reconoce a Maduro, que si no reconoce, en la práctica es un premio para la dictadura en Venezuela y en la práctica es un mensaje. Detén a todo aquel que sea ciudadano americano. Entonces, Zapatero tiene razón al afirmar que efectivamente hay un acercamiento entre el régimen de Maduro y la administración Biden. A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver, sí. Y lo hemos visto. Biden flexibilizó las sanciones, que igual no servían para nada, pero flexibilizó las sanciones. Biden flexibilizó a empresas petroleras para comenzar a hacer intercambios, incluso negocios en Venezuela con los hidrocarburos. Vimos, por ejemplo, lo que ha significado esta liberación de los narcosobrinos. Y hemos visto cómo poco a poco se ha ido, digamos, retirando de esa visión de confrontación que tenía la Casa Blanca con respecto al régimen. ¿Funciona o no funciona? Mira, lo que te puedo decir es lo que dije la semana pasada, justamente desde acá de este espacio. ¿Vamos a la práctica entonces? Entonces vamos a reactivar los consulados y las embajadas en Estados Unidos y en Venezuela. O sea, si estás liberando a narcosobrinos, pues entonces, al menos permítenos tener la oportunidad. En todo caso, ¿no? Que haya una sinceridad, en todo caso haya sinceridad. Bueno, mira, vamos a terminar de restablecer las relaciones y se acabó. O sea, es que hay como un tira y encoge, ¿no?, en estas relaciones. Es complicado porque yo entiendo la posición. Es decir, ahora me pongo del lado del gobierno de Estados Unidos y entiendo la posición. Tienen un rol, tienen un deber, tienen una necesidad de recuperar y de rescatar a aquellos ciudadanos norteamericanos que estén en Venezuela. Yo entiendo ese punto. Perfectamente válido y entendible para aquel que no tiene las venas y la sangre venezolana. Pero entiendo también que Biden no reconoce a Maduro como un legítimo presidente. Lo reconoce como un dictador. Pero, insisto, hay muchos elementos que desvirtúan la lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Y están saliendo de la Casa Blanca. Hay individuos también, no de todo el Partido Demócrata, pero hay una ala izquierda del Partido Demócrata bien peligrosa que incluso ha llegado y ha pedido 17 congresistas a finales, a comienzos de este año, le pidieron a Biden que eliminara 100% el bloqueo y que entendiera que ese fue el gran causante de los males humanitarios en Venezuela. Y eso es otra gran mentira. Y creo que, recuerdo haberlo dicho en tu programa aquella vez, decía, bueno, mire, si eso fuese cierto, entonces ¿por qué en Cuba no pasan las desgracias humanitarias que están ocurriendo en Venezuela? Y en Cuba tienen 50, 40 y pico de años de bloqueo. Entonces, resumiendo la idea, hay una realidad. La realidad es que la política del presidente Biden es diametralmente distinta a la del expresidente Donald Trump en todos los sentidos. Economía, salud, migración, ataque contra el terrorismo, todo, totalmente distinta. Unos estarán de acuerdo, otros no. Segundo punto, el régimen de Maduro no está más débil. O está en las mismas condiciones o incluso se ha fortalecido. ¿Y por qué? Porque tiene un contexto geopolítico en el continente que es favorable para Venezuela. Incluso hasta la guerra en Rusia es favorable para Venezuela, porque la guerra rusa aumenta el petróleo y con lo poco que produce Venezuela, pues puede obtener mayor cantidad de recursos para poderse bandear, para poderse mantener. Entonces, digamos que es bien complicado el escenario. Se sigue enredando el escenario en Venezuela. Una de las cosas que tanto se dijo es la posibilidad de que haya también una negociación con la liberación de Alex Saab. Luego vino una respuesta por parte del gobierno de Biden y afirmaba que no iba a ocurrir eso porque Saab precisamente estaba en juicio. En cambio, estos jóvenes, los Flores, ya estaban condenados. Hay una diferencia en ese sentido. O sea, que si Saab ya estuviera condenado, ya estuviera libre también. Acabas de dar en el clavo. No dijeron que no. Dijeron que él estaba en juicio. El mensaje está muy claro. Es decir, la opción está allí, pero hay que esperar a que las autoridades de Estados Unidos determinen su culpabilidad o no y establezcan la sentencia. Claro. Así de sencillo. Entonces, digamos, cuidado porque pudiera venir otro elemento por allí. Ah, que esto va a ser determinante para oxigenar al régimen. No, no lo va a ser. O sea, son otros delincuentes más que están siendo liberados. El hecho de que los narcosobrinos hayan caído en prisión y Alex Saab haya sido extraditados de Cabo Verde no quiere decir que se haya detenido el narcotráfico, que se haya detenido el lavado de dinero, que se haya detenido el financiamiento del terrorismo. Eso continúa porque son simplemente peones, fichas intercambiables del régimen. Claro, el caso de los narcosobrinos es un poco más delicado. El caso de Saab es estratégicamente delicado porque además tenía unos enlaces importantes con Rusia, con Irán, con algunos países que muy difícilmente uno logra entenderlos culturalmente. Entonces, con estos tres personajes hay un particular o un interés especial. Pero de resto, vemos otros tantos casos que sencillamente el régimen opta por no luchar por ellos. Pero sí, Alex Saab sigue siendo una ficha intercambiable y mi recomendación para los ciudadanos estadounidenses, incluyendo aquellos que son de origen venezolano, o pisen Venezuela, porque el mensaje es muy claro para el régimen. Yo secuestro tanto estadounidenses como yo quiera y yo los detengo allí. Y ojo, muchos de los que salieron de circo, si no la mayoría de ellos, nacieron en Venezuela y se hicieron ciudadanos americanos. Por eso es que digo, aquellos ciudadanos americanos que nacieron en Venezuela, cuidado, porque lo que yo veo es muy delicado. Bueno, lo que le pasó a uno de los jóvenes que liberaron, él vivía en Colombia y pasó a Venezuela por la frontera porque tenía una novia en Venezuela o algo así, y lo detienen y ni siquiera lo detienen, sino que lo secuestran y él no sabía quién era hasta que después se entera de que eran funcionarios militares venezolanos. Y lo peor es que eso fue, y perdóname que te ataje, conozco ese caso, mi esposo habló conmigo del caso, él es del área de Orlando, y lo que hubo allí fue una extorsión por parte de la novia. La novia, el primo, el hermano, los familiares de la novia forman parte de la Guardia Nacional en Venezuela, ella es venezolana, y todo parecía indicar que ellos lo que procuraron fue cobrar secuestros, extorsionar a este joven con sus familiares, y se fue enredando a tal punto en el que finalmente lo dejaron cautivo, lo dejaron preso. Pero todo comenzó con un secuestro y con una extorsión, no comenzó con una detención por un paso necesariamente ilegal, no, todo fue planificado por la familia de la novia, al menos la información que incluso publicaron medios internacionales sobre este chico, que insisto, es de acá, de la Florida. Sí, sí. Ahora, Vladimir, hemos visto, como ya comentaba al principio, ahora Blinken está una gira por varios países, y entre esos países, bueno, mejor dicho, los países que va a visitar son Colombia, Chile y Perú. Bueno, en Perú va a estar presente en una reunión de la OEA, pero en todo caso, algunos afirman que lo que se está viendo o observando es un acercamiento con la izquierda latinoamericana. Ellos dicen que no, que no tiene nada que ver con temas de ideología. Pero todo esto que estamos viendo, además acercamientos también con el régimen cubano por parte de Biden, pues pareciera que, no quiero asegurarlo, pero uno viéndolo desde la barrera, dice, bueno, pero aquí está pasando algo con la administración con Biden, ¿no? Es un tema complicado, porque si uno lo ve desde el punto de vista estratégico, si yo fuera un estratega de la Casa Blanca, yo mandaría a mi personal a estas cumbres y a estas reuniones y a estas giras por América Latina, incluyendo algunos países que se consideren de izquierda, pero que no tienen dictadura. Por ejemplo, Colombia es fundamental que Estados Unidos esté cerca de Petro, porque si tú le pierdes el timing, le pierdes el pulso a Colombia, se te vuelve un desastre el continente. Entonces, si yo lo veo de ese lado, desde el punto de vista estratégico y político, tiene sentido visitar Colombia, tiene sentido hablar con Boris de Chile, porque además son presidentes, aunque son de izquierda, oye, al menos en su etapa temprana de mandato, se han distanciado brevemente, tímidamente, de las dictaduras como la de Nicaragua, la de Cuba, la de Venezuela. Tímidamente, pero lo han hecho. Y además tú tienes un contexto en el que tienes a un Lula da Silva que está a punto de ganar, que pudiera ganar las elecciones en Brasil. Entonces, digamos que Estados Unidos, si una de las cosas que se le critica a Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, es que fue disminuyendo su presencia en el continente. Se comenzó a concentrar en el Oriente Medio, en Europa, en su guerra económica con China, pero dejó a un lado América y vemos las consecuencias de dejar a América desfavorecida, la desatendida. Y creo que en ese sentido vale la pena la visita del secretario de Estado. Ahora, otra vez, en el contexto en el que sé que vivimos, no sé qué tan beneficioso sea. Por ejemplo, para mí el elemento fundamental para el secretario de Estado debería ser migración. ¿Cómo hacer para detener la migración? Tenemos una crisis humanitaria fronteriza dramática como no se ha vivido en décadas. Ahora, yo no veo a Biden, ni al secretario de Estado, ni a Homeland Security, al menos en términos macroestructurales, no veo haciendo planes para atender esta situación. Entonces, ¿será que esa reunión servirá para algo? No lo sé. Esas son las grandes preguntas que se abren. ¿Por qué? De resto, no sé. ¿Qué otra razón podría haber? Bueno, pero todo esto que se está dando es, comidilla, perfecta para los republicanos. Y esto, pues, les da de alguna manera el móvil para decir lo que dicen, lo que ha dicho recientemente Rubio o María Liria Salazar, algunos republicanos. Como quien dice, abonando el terreno, ¿o lo que pueda pasar en estas elecciones de medio término dentro de un mes? Sí, sin duda. Y es que estamos a menos de un mes de las elecciones de medio término y son unas elecciones en las que el Partido Demócrata no está nada bien parado. Unas elecciones que van a determinar quién va a ganar en el 2024 la presidenta. Así de sencillo. Sí. Entonces, pero eso también te abre a otra pregunta. Entonces, ¿por qué el equipo demócrata y por qué el equipo del presidente Biden está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué lectura le está dando? Hay cosas que no estamos viendo, son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque si algo saben los demócratas y los republicanos, es de estrategia. Entonces, uno, digamos, dispara las alarmas o las banderas rojas y dice, bueno, ¿qué puede estar ocurriendo? Que no nos estamos dando cuenta. A mi modo de ver, insisto, y lo dicen las encuestas, el Partido Demócrata va en desventaja para la primera semana de noviembre, para las elecciones. Y bueno, habrá que ver qué va a ocurrir en el reacomodo del Congreso y del Capitolio. Y no solamente hablar de esto, sino de otros estados, incluyendo Florida. En Florida tenemos a una lucha por la gobernación, donde tú tienes a DeSantis y tienes a Charles Christ, que es un gran candidato. Yo respeto mucho, he conversado con Charles Christ en varias oportunidades. Él fue republicano, es demócrata, un tipo preparado. Pero tienes a un DeSantis que se ha ganado un liderazgo, de alguna manera reemplazando a Trump, porque es lo que se ha vendido como imagen. El nuevo Trump, el Trump militar, el Trump educado, el Trump formado. Y bueno, pues digamos que toda esa jugada política en el medio de todo este desastre, saliendo del COVID, de la migración, del tema de las liberaciones, pues bueno, eso comienza a desdibujar un poco las posibilidades del Partido Demócrata para rescatar o para tomar otros cargos. Entre ellos, uno de los que está en riesgo es el del senador Marco Rubio, que tiene a Val Demings, que está muy bien posicionada y tiene, digamos, un apoyo financiero importantísimo para tomarse la curul del propio senador Rubio, que creo que es el cargo más disputado hasta el momento. Daniel, yo sé que ya debemos ir concluyendo, así que nada más te quito los últimos minutos para hablar de Brasil, porque, bueno, vimos que efectivamente el triunfo en la primera vuelta de Lula da Silva, pero un fortalecimiento sin duda inesperado de Bolsonaro. Quizás algunos afirman que es factible que no gane Bolsonaro, pero pudiera ser una sorpresa el triunfo de Bolsonaro en segunda vuelta. Es complicado. La lectura de Brasil tiene dos vertientes. Para mí la primera es que, sin duda alguna, Lula tiene un apoyo mayoritario en el país. Claro. Y eso llama poderosamente la atención, porque aunque haya sido detenido por casos de corrupción y haya pagado prisión, bueno, eso no pesa tanto como lo que hizo Bolsonaro en términos del COVID-19. Ok, ¿me escuchas bien? Perfecto, ya estoy recibiendo, perdón, algunas llamadas. Pero bueno, les decía, del COVID-19, el tema de la tala de árboles en el Amazonas, etc. Entonces, ¿cómo veo la lectura? Por un lado, a un país que apoya mayoritariamente a Lula, pero por otro lado, lo que tú decías, la sorpresa de ver cómo esa brecha que se suponía que existía entre Lula y Bolsonaro fue mucho menor de lo que se esperaba. Y me da la impresión que en Brasil hay voto escondido, voto oculto, como lo llamamos, a favor de Bolsonaro. Si eso es así, Bolsonaro gana. Si ese voto oculto sale a las calles. Aparentemente, muchas personas que no solían votar en Brasil procuraron votar y a favor de Bolsonaro porque no quieren a Lula de vuelta. Pero, a mi modo de ver, todavía no se puede cantar la victoria de ninguno de los dos candidatos. Todo dependerá de las últimas jugadas políticas y movimientos para determinar quién va a ganar. Para el domingo, a mi modo de ver, ganaba Lula. Gana Lula, pero en efecto, ese 1.tanto por ciento de ventaja es un empate técnico. Así que cualquiera, dependiendo de cómo se mueva, puede lograrlo. A mi modo de ver, la ventaja la tiene Lula. A ver qué va a pasar. Vladimir, gracias. Sí, gracias por permitirme conversar contigo. Sé que tienes otra actividad en este momento. Así que una vez más, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Vale. A ti, Sergio. Y feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Me enteré tarde que cumpliste años. Vale, se me olvidó. El año pasado me acordé. Hoy no. Y me cayeron como cinco años encima después del huracán Ian. El fin de semana, celebrando mi cumpleaños, como que hubiese llegado. Yo no sé a qué edad. Pero bueno, ya gracias. Estamos de vuelta acá trabajando. Mil bendiciones, Robert. Gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo. Que Dios me lo bendiga a todos. Feliz día.